...pudieron, pregúntenle a sus compañeros de historia por qué, ok, o los de ciencia política, pero lo que sí es muy importante es que recordemos que esta región de aquí, digamos hacia el siglo XVI, era parte del reino de los Habsburgo, ¿se acuerdan? que algo que es muy importante es que Carlos V era quinto de Alemania y primero justamente de España y uno de los reinos que va a conquistar son lo que se llamaban los reinos de las tierras bajas porque literalmente están abajo del nivel del mar, es toda una historia, si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Amsterdam, no se pierdan el museo de Amsterdam donde explican, digamos, cómo con pilotes lograron nacer una ciudad que básicamente le ganaron territorio al mar, hasta aquí mi comentario hacia Amsterdam, en ese sentido, pero lo que fue sucediendo es que hacia muy, bueno, hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, lo que va a pasar son varias cosas, recuerden que estamos hablando de que es la época en donde empieza a cobrar auge el protestantismo, ¿sí? ¿se acuerdan de Lutero y sus amigos, las tesis de Wittenberg? Si digo algo, por favor, interrúmpeme porque todo esto lo tengo que decir como a mil kilómetros por hora entonces, sí, vamos bien, entonces, uno de los lugares en donde el protestantismo va a cobrar mayor importancia es justamente las tierras bajas o los países bajos y uno de los elementos unificadores en contra de Carlos I o Carlos V, que es la misma persona va a ser justamente, ah, gracias, va a ser justamente que Carlos V o Carlos I representa el cristianismo que lo asocian los protestantes con una serie de autoritarismos, de una forma de concebir no solo la religión católica sino también el poder de arriba hacia abajo, de manera vertical, ¿sí? La iglesia, digamos, católica todavía propugnaba el que la misa fuera en latín, entre otras muchas cosas ¿sí? ¿vamos bien, más o menos? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder justo hacia finales del siglo XVI, principios del siglo XVII? es que, bueno, a finales del siglo XVI van a ganar justamente en esta asociación de países bajos que son pequeños reinados, pequeños principados, perdón van a unirse y van a ganarle a la corona alemana porque acuérdense que tienen a la corona alemana pues nada más y nada menos que aquí Entonces, ahí hice como los Países Bajos muy grande Ok, ahí, ajá, es una cosa muy pequeña Entonces, antes de la independencia de los Países Bajos al ser un territorio español muchas de las cosas que se producían en la península ibérica llegaban aquí Es decir, es justamente el siglo XVI y será el siglo XVII los que verán en Ámsterdam el gran puerto algo así como el aeropuerto John F. Kennedy de la época Imagínense que todas las cosas pasaban por ahí pero incluyendo cosas que en el Mar del Norte pues no se podían conseguir como pueden ser naranjas, algodón, aceite de oliva, aceitunas o sea, todas las cosas que se podían traficar literalmente desde la península ibérica y ustedes van a decir, y esta era clase de filosofía Ok, entonces, la cuestión es que empieza a suceder algo muy muy curioso y es que en general los comerciantes y esto es todo, hay inclusive una tesis de antropología sobre los judíos y el comercio Ajá, pero adivinen quiénes eran los que llevaban las naranjas, los algodones, las aceitunas, el aceite de olivo eran, para decirlo como se decía en esa época, cristianos nuevos y ya entendieron, ¿no? Eso quiere decir que eran una o dos generaciones de gente que había dejado de ser judía y por favor vean mis dedos Eso qué quiere decir, que depende de cada caso había familias en donde sí habían dejado de ser judíos y se habían convertido a la fe cristiana pero otros, no tanto Entonces, todo esto que en despectivo, en castellano se les dice marranos que es una cosa interesantísima que si quieren en otro momento se los expongo Bueno, básicamente se les llamaban bueno, se les llama de muchas maneras pero eran, digamos, judíos que mantenían ciertos rituales pero que en nombre, en costumbres, hacia la sociedad general pues eran cristianos, ¿no? A veces, de repente, servían cerdo en una cena y se sentían un poco mal del estómago Ajá, había un verbo en castellano que no existe en otra lengua, ni en portugués que se llama judaizar ¿Sí? ¿Qué es judaizar? Es tener costumbres judías Es una cosa maravillosa, ¿no? Estar judaizando era como, por ejemplo, prender velas el viernes en la tarde casualmente Ajá Hacer cosas así extrañas cantar canciones cubrirse la cabeza en lugares donde uno no tenía que cubrírsela ¿Me entienden? Esto es un verbo maravilloso histórico que se llama judaizar Bueno, para no hacerles la historia larga ¿Qué pasa cuando llega el protestantismo? Y esto es muy interesante y los que leyeron, por ejemplo el apartado histórico de la tesis que también hizo favor a Adriana de enviarlo de enviar, perdón es que los protestantes acuérdense que en parte están reestructurando su propio cristianismo y parte de lo que dicen es bien nos valdría ya hay registros históricos está en la tesis y no voy a perder tiempo buscándolo pero dice bien valdría dice la pena que tuviéramos a ciertos judíos para que nos enseñaran cómo ellos leen la Biblia Ajá Entonces, además de este tipo de como de judeofilia los protestantes pues realmente quieren instituir una tierra donde ellos mismos se asumen como la tierra de la libertad en el sentido de que aquí iba a haber libertad de culto y entonces esto hace muy propicio que esos navegantes de pronto empiecen a ver con muchos mejores ojos quedarse en Amsterdam que quedarse en Portugal donde tenían que esconderse entonces tenemos cientos de registros que no coinciden es decir que salía un Uriel da Costa por ejemplo de Portugal y llegaba Menasheb en no sé cuánto llegaba a Amsterdam entonces no coincide el nombre con el que salía con el que llegaba pero la cuestión es que la comunidad judía sefaradí eso quiere decir de España que se va a fundar en Amsterdam es una comunidad uno rica y cualquiera sabe por qué ya lo expliqué pero no lo dije con todas sus letras nada más para ver si están despiertos ¿por qué creen que era rica? ¿habían guardado el oro bajo la almohada o qué? ¿cómo? eras comerciantes exactamente ahí está el dinero no en las humanidades ya lo saben muy bien ¿sí? vamos a llegar a ese punto donde Spinoza tiene que decidir pero no es en las humanidades sino en el comercio ¿sí? es decir si algo saben los mercados sobre ruedas se llaman la fuerza del comercio y tienen toda la boca llena de razón pero bueno entonces ¿qué pasa? que es digamos una comunidad que se empieza a establecer a principios del siglo XVII que de pronto resulta que todos ellos son judíos ¡ajá! ¡qué hermoso! pero la cuestión es que muchas de las costumbres habían quedado un poco olvidadas y entonces mandan había una pequeña comunidad ashkenazí quiere decir de Europa Central ahí mismo cruzando la calle si ustedes hoy van a Ámsterdam el museo judío está de un lado de la calle que es la sinagoga ashkenazí y uno cruza la calle y la gran sinagoga que tenía que ser grande hermosa es la sinagoga sefaradí donde está bueno esa no la mantuvieron como museo pero se establecen con cierta ayuda pero ya saben que como en muchas comunidades pues ellos no le pidieron ayuda a los ashkenazíes o europeos de enfrente sino que mandan traer rabinos por ejemplo del norte de Italia para que les enseñaran ciertas costumbres o ciertas cuestiones que ya habían olvidado después de tres generaciones si vamos bien hay preguntas no voy a decir mucho más ya voy a entrar a la vida de Spinoza si no yo procuro ser muy cuidadoso a veces se me va pero cuando digo cuando los protestantes querían vivificar su cristianismo quiero decir su cristianismo desde su perspectiva protestante este y si digo de España y digo cristianismo en general estoy hablando de catolicismo pero en que parte en España en Amsterdam entienden porque estamos hablando de este de los judíos sefaradíes de Amsterdam es una cosa muy extraña si ok bueno entonces estas personas digamos se dice bueno llegan con a la ciudad empiezan a emigrar y lo que hace la ciudad es poner en orden las cosas acuérdense que parte antes como se cobraban los impuestos a través de las iglesias mezquitas sinagogas es decir en la edad media esto también servía como base económica de estas cuestiones para recaudar fondos por ejemplo esto lo van a tratar de arreglar de otra manera en Amsterdam y ubican a los judíos dentro de uno de los llamémosle de las zonas de Amsterdam en lo que entonces eran las afueras hoy en día es el centro de Amsterdam donde está la casa de Rembrandt donde está digamos pues las sinagogas etcétera eso digamos delimitado por canales es la zona donde se van a se van a se van a sentar bueno inmediatamente no solo construyen una sinagoga sino es digamos una escuela en donde aprendían muchísimas cosas era un centro de reunión un centro de asistencia social es decir donde se iba la gente digamos a solicitar pues desde como ahora despensas digamos apoyos económicos para diferentes cuestiones o sea construyeron toda una comunidad en tan solo que serán 23 años tenían una cosa maravillosa ahora según dicen los historiadores pero estamos hablando de principios del siglo XVII la tercera generación es decir la gente que como Baruch va a nacer ya ahí digamos Baruch Spinoza justamente nace en en esas en Amsterdam de hecho el día de hoy ya no se preserva su casa sino que hay una estatua muy bonita esa estatua es relativamente relativamente nueva pero bueno no sé si hasta aquí hay alguna pregunta algún comentario seguros bueno entonces en lo que estábamos Spinoza o Baruch de Spinoza nace el 24 de noviembre de 1632 ahí dentro de una de las casas su padre era un gran comerciante establecido ahí la historia de Spinoza es apasionante hay muchas biografías yo les sugiero que consulten las biografías nuevas las biografías viejas depende si son del siglo XVII dicen que que tenía tratos con el demonio si la en del XVIII era como el judío más inteligente que ha tenido la humanidad los del XIX son versiones románticas pero muy sucintas son las biografías del siglo XX las que realmente se han metido archivos y se han metido un montón de cosas en especial sugiere la de Steven Adler si quieren se las apunto pero está pues también en lo que ustedes recibieron algo que es muy interesante es que en ese espacio que se conocía le dicen el gueto judío tengan cuidado porque el gueto antes de 1938 quería decir nada más el lugar en donde vivían los judíos no tenía ningún otro tipo de connotación pero se hablaba justamente en español la gente o sea imagínense que él mismo Spinoza en una de las cartas que hace a sus amigos holandeses dice que a él le hubiera gustado hablar bien la lengua ¿cuál lengua? el holandés porque evidentemente Spinoza nació en una casa donde todo se hablaba y ahí no tenemos noticia o no hay que yo conozca nada que nos diga qué tipo de lengua manejaba si era un español español si era un judío español si era una cosa entre español y portugués pero se dice en todos los libros que ustedes consulten que ahí en el barrio judío de Ámsterdam se hablaba español y se les llama a los judíos portugueses pero ya entendieron por qué ambas aseveraciones son correctas porque de origen todos son españoles o la gran mayoría pero casi todos pasaron una generación por Portugal por esto que les he explicado de la instauración de la Inquisición en tierras portuguesas que se tardó ¿sí? ¿vamos bien? entonces en 1632 tenemos una comunidad fuerte creciente y nada más para que ustedes lo tengan digo fíjense un sabio Ashkenazid digo yo en la tesis digo de nombre Shaftai Bas narra lo siguiente o sea alguien que llegó de visita y entonces habla de esta escuela que tenían para los niños hombres por supuesto dice en las escuelas de los sefaradíes solo había una pero esta es a la que hace referencia vi entre comillas gigantes en erudición párvulos tan diminutos como saltamontes dice el texto pero cuya envergadura cultural era equivalente en tamaño a la de un carnero a mis ojos se aparecían como prodigios por causa de su extraña familiaridad con la totalidad de la biblia y con la ciencia de la gramática y aquí si alguien no levanta la mano es porque está un poco dormido o está siendo demasiado respetuoso o sea les enseñan gramática ok está bien poseían la habilidad de componer versos y poemas en metro nadie se sorprende tendrían que tener los ojos de plato ya a esta altura y de hablar un hebreo puro que quiere decir eso no tengo la más remota idea pero hablaban un hebreo puro y dice concluye diciendo felices los ojos que han visto tales maravillas ahora por el estudio que se ha hecho de la posible biblioteca de espinosa porque la tuvo que vender cuando acuérdense que la vida de espinosa no acaba tan bien depende desde qué perspectiva lo vean desde una perspectiva del canal de las estrellas telenovelesca acaba muy mal desde una perspectiva de la ética demostrada tal vez acabó justamente con puras pasiones alegres pero no sé cómo calificarlo pero lo que sí sabemos es que la infancia de espinosa sucedió en este tipo de escuela que se llamaba ets haim que quiere decir el árbol de la vida es decir si una comunidad es nueva se siente poderosa porque tiene esta libertad que no estaba sintiendo en otros países en otras tierras manda traer maestros del mejor nivel porque tienen las posibilidades económicas de hacerlo dice pero además se insistía y entonces todos se sabían la biblia de ida y vuelta el hebreo la gramática etcétera etcétera de la biblioteca era lo que les estaba diciendo de espinosa se sabe que ellos como parte de su orgullo y no preguntarles ni pedirles tanta ayuda sí les ayudaron pero no como es raro decir cómo dos judíos dos comunidades judías una enfrente de la otra sí literalmente lo único que les divide es la calle porque tenían que ir a venecia a pedir un rabino que no decían oye no tienes un como aprendiz de rabino órale le pagamos nos sale más barato no es que ustedes no están entendiendo nada ajá a ver el orgullo sefaradí el orgullo de decir nosotros somos los herederos de maimonides de najmanides de yehuda levi de tatatán tatatán sí se entiende para los que tomaron el semestre pasado es como no no a ver aquí hay niveles ajá o sea ustedes o sea sí está muy bien están aquí desde hace mucho tiempo gracias por la ayuda pero vamos a ir con un rabino del norte de Italia sefaradí o sea sí me entienden ajá para que nos eduque a nosotros en la más alta cultura no ustedes que son así como pueblerinos de acá que están sí o sea hay niveles sí entienden esta reacción de la comunidad bueno la cuestión es que es muy importante que ustedes entiendan cómo todo esto que vimos el semestre pasado como lo que se conoce como la filosofía judía medieval la llevan digamos como parte de su orgullo si si ustedes van hoy en día a la comunidad sefaradí de México si el salón principal o sea más bien el cuarto piso se llama maimónibes o sea si entienden no se podía llamar yo que sé no sé qué nombre se les ocurre Abraham no pues no 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 se llama maimónibes ajá el templo pequeñito como se llama Yehuda me entienden en el imaginario sefaradí toda esta gran época que ha terminado en 1492 se porta digamos como parte de esto entonces se acuerdan que revisamos no sólo el semestre pasado sino este semestre la importancia de la gramática entonces alguien que quiera estudiar la biblia para estos para estas miradas del siglo 17 tenía que saber gramática y cuando cuanto más pronto mejor entonces sólo si tienen dudas y preguntas y no voy a ser tan chismoso esta vez porque quiero llegar al tratado teológico político y es que toda esta forma de pensar va a ser de Spinoza alguien digamos que se sabe que conocía la biblia como los saltamontes ya saben esos pequeños niños imagínense que llega alguien y te dicen si esto en determinomio para esto y no sé qué y por esto y por eso y aquello y las clases sabemos que eran en hebreo fuera de ciertos comentarios que eran en español si yo sé que es raro porque estamos en Amsterdam una escuela donde enseñan en hebreo con cuestiones en español el hebreo por supuesto el hebreo medieval porque pues no y el hebreo bíblico y entonces así es como crece Spinoza es decir Spinoza para los 13 años ya perfectamente sabía este pues se conocía digamos todo lo que conocemos como biblia hebrea además de muchos muchas perspectivas de interpretación y esto lo va a llevar digamos a bueno a un momento interesante y que después retomaremos pero es que bueno su madre muere cuando él es muy joven su hermana va a morir unos años más tarde y queda solamente el padre el hermano más grande y él y cuando él cumple 16 años el padre fallece y entonces se queda él tiene o sea él supuestamente su gran mentor que era el rabino Levi Morteira lo ve con grandes capacidades para ser un para entrar digamos a la a la escuela rabínica pero justo muere su padre y él tiene que abandonar la escuela para dedicarse a la tienda ¿sí? esto es importante bueno él muy pronto se da cuenta de que la tienda y él no mucho y entonces ¿qué pasa? va descubriendo digamos en círculos que llamamos libertarios liberales como el de Franciscus van de Mende que era un era un intelectual que decía que la enseñanza del mundo clásico era equivocada como lo enseñaban en las universidades medievales ya saben todos repitan rosa 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 espantoso ¿no? horrible no sé cómo hayan aprendido ustedes latín en la prepa o aquí en la facultad pero bueno la cuestión es que había gente ya para el siglo XVII inclusive desde el siglo XVI que no tenía esta forma digamos tan escolástica y cuando digo escolástica estoy hablando de la forma de enseñanza y todo lo que prevaleció sobre todo durante la baja edad media de forma sobre todo estoy pensando en las instituciones pues la universidad medieval para quien quiera ubicarlo y había gente que por ejemplo decía no ¿cómo vas tú a enseñar este griego latín así? entonces ¿qué pasaba? montaban se sabe obras de teatro en donde por ejemplo las partes que se censuraban de los clásicos pues decían no entonces todos actuaban por ejemplo en toga imagínense una revivir no sé alguna de las comedias de Plauto y Terencio así como en toga corta ha de haber sido todo un y así aprendió según esto tenemos noticia espinosa el latín y no solo eso sino que llegó a sus manos no sabemos exactamente cómo pero llegó llegaron llegaron los escritos del filósofo más importante hasta ese momento del siglo XVII que era mi tocayo René Descartes entonces sí claro este entonces Descartes le llega digamos en latín en un latín que como los profesores de latín saben dicen que el latín de Descartes que fue a escuela de paga bien ya saben con los jesuitas tenía un latín impecable este el latín de Espinosa más o menos pero dicen pero es inversamente proporcional a sus ideas bueno eso bien no le digan esto a Laura Benítez que me lincha o alguien así muy cartesiano pero bueno la cuestión es que sabemos que son en estos círculos que se reunían acuérdense en casas de gente etcétera en donde Espinosa va a tener este acceso ahora lo que es muy importante no les voy a contar la parte telenovelesca que hasta creo que hay una serie el otro día me decían de cuando le aplican el anatema ¿por qué? ¿qué es el anatema? en hebreo jerem en árabe haram este y todos se quedan con la misma cara con las tres palabras el anatema es una cosa muy extraña en el mundo legal judío y también árabe musulmán y es que cuando alguien pone en riesgo o se considera que pone en riesgo a la comunidad se le hace una advertencia se le hace una segunda advertencia que su actitud o su acción o su actuar no es pertinente y a la tercera digamos queda expulsado de la comunidad esto es muy interesante ¿por qué? porque no puedes al menos desde la ley judía no puedes dejar de ser judío o sea no le dices ahora ya no eres judío ni a alguien que se haya convertido una vez que alguien se convirtió les tengo una noticia en esta vida hasta que se acabe es decir uno puede hacer que sus hijos no sean judíos pero uno ya es o sea me entienden sea porque nació sea por cualquier vía entonces la cuestión es que ¿por qué le aplican un anatema? esto es interesantísimo no es a la primera persona ah por favor lean un libro que está en Gevisa traducido al español por el inteligentísimo y súper simpático Joseph Kaplan este es profesor emérito de la Universidad Hebrea de Jerusalén historiador es especialista en la historia de los judíos de Etiopía y de Ámsterdam de esta época para que vean se llama judíos nuevos en Ámsterdam está en Gevisa está en la biblioteca es realmente apasionante no solo se enfoca en Espinosa se enfoca en todo lo que estaba pasando en esta época y ¿qué pasa? había gente que era como muy liberal empezaba a comandar con amigos no sé qué y le aplicaban le decían cuidadito cuidadito segunda adiós ajá anatema ¿sí? el anatema era una cosa espantosa decía era se leía públicamente en la sinagoga y decía maldito tú malditos tus descendientes maldito en esta vida maldita en las posibles que vengan bueno pero olvídense todas las maldiciones que están ahí escritas sino que además todos le daban de latigazos amarrados y era una cosa fabulosa les digo que esa parte no voy a centrarme porque es muy de telenovela y luego para acabar se ponían literalmente de tapete en la salida y toda la comunidad pasaba y lo pisaba sí y a partir de ese momento ya no era de la comunidad entonces Spinoza nunca llegó a su anatema es que no era tonto este sino que lo que pasa es que la pregunta que ustedes tendrían que haberme hecho es por qué le aplicaron un anatema y lo que pasa es que imagínense a alguien brillante como era el pequeño Baruch ¿sí? y que empieza a ver a Descartes y que empieza a escribir ciertos ensayos que dice no, no este señor nunca lo conoció en persona o no tenemos noticia que se hayan conocido porque además no coinciden las épocas pero le empieza a decir no, no, espérate ¿cómo eso? ¿cómo dices que eso? ¿cómo que el alma está en la silla turca? señor Descartes o sea ¿cómo? el problema mente-cuerpo y empieza ¿cómo que la idea de Dios me la puso no sé quién? ¿cómo? y entonces empieza a escribir y a compartir ciertos ensayos en latín con sus amigos esto es muy importante los amigos de Espinosa son protestantes jóvenes que después llegaron a tener cargos públicos y que le dicen no, no, no tú sigue escribiendo y entonces se juntaban en casa de alguien y empezaban a ver este tipo de cosas y le decían no, es que tú eres realmente genial bueno, esas genialidades de ensayos no solo se quedaron con los amigos de Espinosa sino que empezaron a llegar con los papás de los amigos de Espinosa que eran pues el alcalde el juez primero de distrito bueno, de la ciudad no había distritos etcétera y esto de repente empezó a llegar a oídos pues de la propia comunidad entonces la comunidad le dice oye, ¿qué es esto? ¿esto tú lo escribiste? dice, bueno, sí seguramente según dicen sus biógrafos el rabino Levi Mortaia le dijo ¿qué es esto? por favor deja de escribir esas cosas tú dedícate a la tienda ajá dejó la tienda con el hermano y bueno andaba montando obras de Plauto de Terencio y otras cosas leyendo a Platón leyendo es decir todos los griegos los leyó en latín sabemos que no aprendió griego pero acuérdense que para la época pues en el medievo la gran mayoría sino es que todo lo que se tenía en griego fue traducido a latín entonces conocía y bueno en fin todo ese chisme hasta ahí lo tienen entonces lo que va a hacer Espinosa es es que cada vez más pues digamos no se va alejando de la comunidad él está muy contento hay una obra que fue traducida hasta el 2004 que se llama su compendio de gramática de lengua hebrea y es muy interesante porque la que lo tradujo es de la Complutense de Madrid y es filóloga si hubiera sido filósofa otra cosa sería de la introducción ajá pero la cuestión es que dicen que es un compendio raro inacabado y lo que pasa es que se encontraron varias copias y lo que se cree es que ese compendio lo usó Espinosa para enseñarles hebreo porque decía por ejemplo porque le decían queremos leer la Biblia ya llegamos al tema finalmente queremos leer la Biblia y entonces Espinosa les decía y lo sostiene y está ahí en los escritos para leer digamos la Biblia no se puede leer en una lengua en la que no está escrito vean como es Sepharadí como es o sea como es medieval en el mejor sentido cuando alguien me grita eres un medieval les digo muchas gracias o sea si entienden el pensamiento medieval tenía alcances que ya quisiéramos para el siglo XXI entonces la cuestión es que tiene en ese sentido esta idea medieval de que la gramática está ahí de que está imbricada en la gramática en el hebreo justamente el poder leerla él no está queriendo convertir a nadie lo único que está diciendo es tú quieres leer el original del texto hebreo lo tienes que leer en hebreo y entonces es muy probable que estos compendios que están escritos en latín y que es raro porque son como medio compendios de gramática latina medio compendios de gramática hebrea son cosas muy extrañas según dice la que tradujo el compendio al castellano está en trota y está en las bibliotecas pues de pronto empezó a hacer pues estos especies de manualitos y sus amigos empezaron a aprender hebreo de la biblia bueno para no hacer la historia larga le aplican el anatema él simplemente decide irse de la ciudad se va a la haya y después bueno se dedica básicamente a escribir y a pulir lentes esto es muy interesante en una época en un siglo en una ciudad en donde se descubrió bueno no se descubrió en estricto sentido pero se pulían lentes para microscopios para telescopios para cualquier cantidad de escopios que se puedan imaginar este acuérdense todo es la época de los Fermier es la época en donde se hacen estudios de óptica en donde la luz acuérdense la joven con el arete de perla estamos hablando de esa época de Amsterdam entonces bueno digo nada más para que ustedes vean este es así hermoso para empezar la clase pero vean por favor esto es Borges Borges tiene dos poemas que se llaman Spinoza les voy a leer uno el que es mi favorito el otro también me gusta pero este es mi favorito se llama Varuk Spinoza y dice es Borges bruma de oro el occidente alumbra la ventana el asiduo manuscrito aguarda ya cargado de infinito alguien construye a Dios en la penumbra un hombre engendra a Dios es un judío de tristes ojos y de piel se trina lo lleva el tiempo como lleva el río una hoja en el agua que declina no importa el hechicero insiste y labra a Dios con geometría delicada desde su enfermedad desde su nada sigue erigiendo a Dios con la palabra el más pródigo amor le fue otorgado el amor que no espera ser amado cuando uno así uno se dedica a leer todo la ética y todo el tratado teológico político y uno lee eso y dice Borges que capacidad de síntesis y además en poema muchas gracias entonces uno lo pone en la introducción de su tesis siempre es mejor poner a un poeta que alguien que hace como tratados enormes eso creo yo no sé digo además con Spinoza pero entonces ¿qué pasa? bueno Spinoza le ofrece al príncipe Leopoldo dos veces ser catedrático universitario le dice que no le dice que no y finalmente pues acaba muriendo de tuberculosis a los 41 años aunque sus amigos dicen que de manera simplemente ven que dice Borges que está enfermo es que pues está enfermo pero parece que entendió justamente el amor el más grande amor de todos que es amar sin esperar ser amado que es justamente si alguien el libro cuarto de la ética demostrada que digo en fin para todos los que les he dado clase de Spinoza les digo nunca empiecen por la ética no se entiende nada es terrible pero hay que empezar por los tratados para después llegar a la ética y la ética como dice Deleuze es un texto que por más que uno trata de decir siempre parece que algo no queda del todo claro algo queda inasible y yo pensé que dije uff lo dijo Deleuze porque yo dije hay cosas que yo no entiendo en este texto entonces los que luego lo dejan leer para la prepa sean o no filósofos así como me dejaron leer la ética ¿qué entendiste? no pues que hay proposiciones ajá que hay teoremas sí ajá sí hay axiomas y luego entonces lo que está haciendo es como dice Borges labrando a Dios con geometría infinita que es toda una discusión que no vamos a tener aquí voy a centrarme en esta parte digamos que es la perspectiva que tiene Spinoza del tratado teológico político que es digamos para empezar entender que está entendido por teología según dijo aquí mismo en este mismo salón el doctor Daniel Feinstein Spinoza inaugura lo que se considera la crítica bíblica ahora yo nada más le agrego al doctor Feinstein yo no lo voy a contradecir porque tiene razón pero lo voy a complementar en el sentido de que Spinoza no está diciendo ahora estoy comenzando con la crítica bíblica sino lo que está haciendo es es digamos es muy curioso en la universidad hebraica me hacen preguntas de bueno Spinoza si era judío o dejó de ser judío cuando lo anatematizaron entonces les tengo que explicar la ley judía para explicarles que él no dejó de ser judío por ley judía pero por otro lado vivió todo el tiempo ahí como solo con los amistades nunca se casó ya saben muchos grandes filósofos no se casan no tienen hijos aunque se dicen que la hija que tuvo sus que veres con la hija de Fandemende que le tomaba la lección de latín eso a nadie le consta no se tiene noticias pero bueno la cuestión es que nunca se casó y la pregunta no es esa lo que sí resulta interesante es que es el primer personaje que tenemos dentro de una comunidad que lo anatematizan que no se convierte a otra religión y esto sí es de notarse porque para antes de la modernidad esto no era posible no era concebible alguien que no viviera dentro de los límites de una comunidad religiosa económica cultural política todo eso es un solo adjetivo espero lo hayan entendido es decir una comunidad que le diera sentido esto no se vio y si se da en el caso de Spinoza entonces en el tiempo que me queda y voy bien según yo voy a tratar de explicar cuál es la relación que guarda Spinoza con todo esto necesito que si algo no queda claro me digan no prometo ser totalmente claro pero va básicamente de la siguiente manera aquello que en la ética maneja de manera individual en la en el tratado teológico político lo maneja de manera colectiva o social para Spinoza Spinoza retoma un montón de cosas de Maimonides y no tienen pacho no lo dice pero por ejemplo tiene elementos así ejemplos por ejemplo el ejemplo del castillo y las murallas del castillo hasta que llega uno al trono de Dios Maimonides o sea así literalmente Maimonides claro Spinoza le da su esta metáfora la tiene el tratado de la reforma del entendimiento para quien lo quiera ver también inconclusa pero una obra que a mi gusto es fantástica este donde va explicando los niveles de conocimiento hasta que logramos conocer todas las causas y consecuencias del mundo es como este cuarto nivel si se acuerdan que lo vimos del pardés lo dijo Daniel Feinstein y después lo explicó también Sara Sara Rosenberg en el sentido de que hay un nivel en donde uno va conociendo ciertas cosas pero bueno además este imagínense que Spinoza toma Maimonides para contestarle a Descartes eso solo lo podía hacer alguien como él ¿no? decirle no no espérate mira como en realidad lo que tú crees que es el conocimiento pues no es tal sino que lo va explicando y no me da tiempo de hacerlo en este instante pero a ver nada más para que ustedes vean lo que hace es es decir una cosa interesantísima para Spinoza aparte otra cosa que no dije de la noción de divinidad que se tenía en la filosofía judía medieval ¿qué quiere decir? Dios o sea sobre todo estoy pensando en Maimonides puede ser que él vaya tomado de otras personas pero Dios no tiene barba Dios no tiene mano Dios no nos sacó con mano fuerte eso es una metáfora ¿sí? ¿se acuerdan que esto lo discutimos? tal vez algunos recordarán es decir para Spinoza la idea de Dios es una idea que siguiendo el pasaje de Moisés en la zarza ardiente espero que todos sepan a qué me estoy refiriendo cuando le dicen hey tú ¿no? quítate las chanclas versión libérrima perdón ajá este quítate las sandalias que estás pisando suelo divino y entonces la contestación no es sí señor ¿no? ahorita me las quito sino le dicen ¿quién eres tú? y ahí viene el famoso tetragrama que ya les he explicado aquí en esta clase que Spinoza lo retoma probablemente Maimonides y Maimonides probablemente de pensadores anteriores en que es todas las temporalidades soy el que soy el que fui y el que seré ¿cómo lo sabemos eso? por la gramática hebrea ¿sí? otra vez ¿cómo sabemos? porque ahí está el indicador de presente ahí está el indicador de futuro y ahí está el indicador de pasado y en hebreo solo hay tres tiempos no hay pluscuamperfecto de subjuntivo y cosas así rarísimas ¿sí? nada más hay las cosas que son son las que las que fueron fueron y todo lo que es subjuntivo en hebreo sabrán aquí hay alumnos que fueron mis alumnos de hebreo todo lo que en español decimos con subjuntivo en hebreo se dice en futuro porque no es real ¿sí? yo quiero que tú me hubieras querido comprar o todos los problemas de noviazgo que son en subjuntivo ¿sí? en hebreo se dicen en futuro también en hebreo bíblico pero bueno los tiempos de la biblia ya espero que los bueno no sé si lo van a decir pero ahí hay una serie de cosas raras con los tiempos bíblicos pero a lo que yo voy es que sea como sea está ahí concebida la noción de la divinidad y si ustedes ven el tratado teológico político y regresan a los axiomas y las definiciones de la divinidad la divinidad la definición que da la divinidad espinosa es la definición judía es decir la definición de que es la inmaterialidad es aquello que no tiene condiciones aquello que es todos los tiempos en uno es lo que no tiene principio es lo que no tiene este fin etcétera no ha sido creado es eterno ¿sí? todas estas cosas de la definición de Dios pues digamos que están en la en la ética pues también están en el tratado teológico político no voy a dejar evidencias de mi cartografía de Joseph Kaplan si lo puedo dejar es un muy buen autor pero lo que va a decir Spinoza y esto es importante es que vean entonces aquí esto es Dios ¿por qué? porque así se me ocurrió y así lo puedo dibujar ¿ok? es indibujable pero digamos asumamos que aquí es ¿sí? ¿por qué redondo y no lo hice octagonal? no sé pero este sería una buena pregunta Spinociana pero diagramas de Spinoza según el orden geométrico pero ¿sí? aquí está la divinidad entonces para aquí por la propia definición que da de divinidad esa divinidad no puede tener accidentes ¿sí? es decir la ley divina hay un orden cósmico ese orden cósmico es fue y será está siendo hubiera sido sería y todas las posibilidades temporales son ahí entonces ¿qué pasa? este es el mundo material esto se llama ¿sí? justamente Masei Merkabá y Masei Bereshit ¿se acuerdan? con Maimonides las cosas que en griego llamamos física y metafísica o algo similar a ello ¿vamos bien? no me están interrumpiendo tiene una cara así como no sé si es de miedo o de que ahora se les va a parecer el chamuco que inspiró a Spinoza ajá pero bueno sí muchas gracias entonces la cuestión es así ajá por ejemplo y esto es lo que esperábamos que ustedes leyeran del tratado teológico político lo que les mandamos es lo siguiente que es hay un momento en donde por alguna cuestión de la cual no sabemos la divinidad tiene una revelación es decir no lo dije mal hay unos seres ¿sí? voy a poner aquí este de aquí y es Moisés ¿sí tiene cara de Moisés? bueno ahí está él es Moisés ajá entonces Moisés tuvo una revelación quiere decir es un contacto entre justamente el mundo de la divinidad y el mundo material ¿sí? bueno en realidad así ajá ¿queda claro? la forma en la que esa ley divina se materializa necesariamente se tiene que dar en un contexto cultural social histórico ¿sí me están siguiendo? es decir la ley divina no se puede materializar en este mundo como ley divina dice Spinoza siguiendo a Maimonides ajá o sea no podemos de repente tener la ley divina sin una materialidad entonces esto viene por la parte en la que ustedes si quieren lo van a poder leer los que no tuvieron la oportunidad de hacerlo para el día de hoy se tiene esta esta ley es es dada a los seres humanos ahora por ejemplo la la se nota por ejemplo cuando ustedes están leyendo el tratado teológico político los que han leído un poquito de la Biblia hebrea que Spinoza se sabe de ida y de vuelta ese o sea la Biblia hebrea la conoce usa ejemplos los pone aquí los pone allá por ejemplo hay un autor que ahora no estoy recordando su nombre que decía que hubiera sido de Spinoza si él hubiera estudiado Talmud no hay una sola referencia al Talmud pero eso es lo que se estudiaba en la escuela la que ya no pudo entrar entonces Spinoza no tiene acceso a todo el conocimiento del siglo 2 antes de Cristo al sexto después de Cristo o sea que quiere decir a ese manejo de las fuentes que te puede decir ah eso está en Bava Metzía 14b y tú dices ok eso por ejemplo aquí y así así como se ve que tiene un dominio de esa Biblia hebrea ahora la gran pregunta que le hacen sus amigos probablemente según narran sus historiadores es a ver a ver pero porque a poco los judíos son el pueblo elegido y entonces les dice sí ahí les va la explicación y es esto que les estoy diciendo el momento de la revelación tiene que ser contextualizado ¿sí? ¿queda claro? por las propias categorías espinocianas dice en el momento de la revelación es un momento de tiempo y de espacio específicos ese momento de revelación tiene que ser actualizado ¿qué es actualizado en términos de Spinoza? es justamente como la ley judía y como la ley musulmana que lo que se dijo en un momento cambia el tiempo y el espacio porque ¿dónde está el tiempo y el espacio? los tenemos aquí para los que son fans de Kant sabrán ustedes que tiempo y espacio tururú ajá ¿sí? acuérdense quien leía a Spinoza ajá no bueno y Carnap y todos coincidirán que tiempo y espacio son dos cosas para no entrar ahí en conflictos muy interesantes de este mundo pero por definición Spinoza aquí no pone el tiempo y espacio ¿vieron? verde es divino ¿ok? rojo es material ¿por qué? porque eran los plumones que tenía ¿sí? es contento es contingente ¿qué quiere decir esto? para los que no son de filosofía que podría ser de esa manera o de otra si hubiera traído un plumón café hubiera sido café ¿por qué estoy diciendo esto a propósito? porque ¿dónde fue entregada la Torah? ¿en qué monte? ajá para Spinoza podía haber sido dos montes después o tres montes antes eso es contingente y la pro el propio relato bíblico si ustedes se dan cuenta ¿sabemos cuál es el monte Sinaí? arqueológicamente siguiendo como la clase de la vez pasada no sabemos pero dice Spinoza no hace tanto énfasis dice Spinoza la Biblia porque no es importante sino lo que es importante es el hecho de la revelación que en el tiempo y el espacio se dio en hebreo ¿por qué se dio en hebreo? porque esa era la lengua del pueblo en donde se daba la revelación es un pueblo elegido no sólo el que entiende ese momento de revelación sino el que logra actualizar la ley humana eso es lo que está diciendo en el tratado teológico político entonces ¿qué pasa? lo que hacemos es que ese momento de revelación se tiene que estar interpretando por favor vean y luego me dicen si esto no es muy judío supuestamente más o menos por eso iban saliendo profetas a lo largo exacto entonces la cuestión es que la ley divina se mantiene por eso es teológico político pero está en nosotros y está en la Biblia dicho ajá es nos corresponde a nosotros hacer las interpretaciones ¿no? Loba Shammai dice no está en el cielo está en las propias interpretaciones que nosotros hagamos de la propia ley que se da de manera divina ajá la posibilidad que tenemos de mantener esto actualizado ¿cómo sabemos que esto este que estamos actualizando bien la ley? Spinoza es bien mañoso lo que dice es hay que ver a nuestro alrededor si hay orden paz social si hay cordialidad si hay riqueza si hay todas estas cosas quiere decir que nosotros estamos actualizando la ley humana de manera correcta pero hay unos rabinos y parece que se enoja por favor léanlo es hermoso porque dice que se sienten que son la autoridad así bueno perdón esa es mi interpretación pero acuérdense que ha pasado hace veintitantos años bueno menos menos de diecisiete años que lo han anatematizado a ver conjuguen el verbo anatematizar en pretérito de pluscuamperfecto a ver si les que yo hubiera a ver a lo que yo voy es que ese anatema o sea yo siento que es una forma en donde le está contestando a su propio contexto es decir lo que les está diciendo es fíjense que maravilloso dice hay rabinos que sienten que son el origen y fuente de la ley cuando no entienden que el origen de la ley es uno y único divino lo único que hace cualquier intérprete de la ley es eso es interpretarlo se está entendiendo el mismo como si fuera la fuente de la ley y eso empieza a permear y a mermar el bienestar político el bienestar social el bienestar que tiene una comunidad cuando empieza a haber pleitos enojos pobreza lo que ha pasado es que los que se ostentan como los intérpretes de la ley divina se han visto ellos como fuente de la ley y no como meros intérpretes porque dice en la biblia y ahí está la cita como dice Spinoza y pondrás jueces en las puertas de tu ciudad o sea en lugar de poner la cuestión esa frase bíblica es impresionante porque lo que hay que poner ahí digamos son jueces porque acuérdense que la ciudad pues era en las puertas donde entraban donde salían donde pues se juzgaba se acuerdan si una mujer debía ser si era no es infiel como es la palabra se me olvidó en español en cualquier lengua también adultera gracias gracias exacto gracias si no era una cosa era la otra exacto entonces por ejemplo que si una mujer adultera cuál es el castigo según según la Torah y aquí dibujé la Torah no sé si la vieron ahí está la Torah está bien bonita pintada etcétera ajá sí son dos tablitas ajá sí exacto portátiles exacto entonces las va a destruir esto es importantísimo en la tradición judía sí no vamos a ver a Levinas pero justamente Levinas juega con las palabras y con el hebreo y justamente dice ¿por qué Moisés rompió las reglas? dice porque la libertad no está escrita en piedra y está jugando porque libertad se dice jerut y inscrito se dice jarut entonces claro si ustedes no saben hebreo uno dice ah sí la libertad no está inscrita en piedra pero de sus lecturas tan múdicas lo que hace Levinas es justamente jugar con esto que la libertad claro el jala agua para su molino y la ética levinasiana que no vamos a ver el día de hoy pero es justamente que no está inscrita en piedra sino que es una interpretación etcétera pero regresando a Spinoza que creo que en ese sentido tiene cierto paralelismo lo que está diciendo es que un pueblo que es elegido es aquel que es capaz de darse y de ir actualizando en tiempo y en espacio la ley siempre entendiéndonos a nosotros para los de filosofía para los que no son de filosofía también escúchenme pero si no entienden no me da tiempo de de detallarlo pero de ser modos de la sustancia única y no creernos sustancia en nosotros mismos lo que he explicado con los jueces lo que he explicado con los rabinos cualquier persona que crea que él o ella es fuente de cualquier cosa de conocimiento dicen que por eso no le aceptó al príncipe Leopoldo ser profesor porque imagínense dice que un profesor universitario para todos los que desean ser profesores universitarios es muy peligroso justamente dar clase porque uno puede muy fácilmente creer que uno es la fuente del conocimiento y no un mero intérprete del conocimiento por eso hay que tenerlo muy cerca siempre en su cubículo en donde no si porque luego hay gente que se cree así esa es parte ese es el eje de la ética espinociana para los que no han leído ese texto hermoso difícil como la geometría misma pero si me entienden esta idea del entender donde están las fuentes y donde se es modo de la sustancia única que es la divinidad y cuando uno es un modo de la sustancia única que no me da tiempo de elaborar porque ya estamos por terminar y tengo que pasar a Boeber y Rosenzweig pero lo que sí está diciendo es que el pueblo judío es un pueblo elegido en el sentido que hasta el día de hoy y es muy claro hasta el día de hoy ha tenido la capacidad de actualizar la ley humana es decir hoy en día ya no apedreamos a las mujeres adúlteras en las puertas de la ciudad es que te ríes pero es que ojo por ojo y nos como dice Gandhi nos quedaremos tuertos y diente por diente y nos quedaremos chimuelos es decir el que quiera lo que está diciendo Spinoza es el que quiera hacer una lectura de la Biblia como una cuestión literal o sea es evidente que Spinoza no por las categorías de tiempo y espacio y por lo que he explicado no puede entender una lectura literalista es que aquí dice que y no tenemos que irnos a la época de los profetas acuérdense este señor Limón que dice en la Biblia dice que la mujer adúltera si pero Spinoza dice y Maimonides no o sea de que no puede ser eso porque en el momento en que se dio es un contexto en tiempo espacio específico donde las costumbres humanas eran unas y lo que nos corresponde a nosotros es lograr esa transición para buscar el bienestar común la ética en lo individual y lo político entendido Spinoza de la forma más griega romana que se puede el bien común hasta parece que leíste el texto que les dejamos leer exactamente eso es lo que quiere decir es decir cuando si se da por ejemplo eso explicaría el islam es decir para Spinoza que ya vive después del islam o sea de la aparición y el desarrollo del islam el islam claro que es una revelación divina porque está en árabe porque contextualmente tenía que estar en árabe y entonces justamente el pueblo musulmán estoy haciendo una generalización que no viene en el texto que leyeron pero que de ahí se puede interpelar es claramente un pueblo elegido siempre y cuando mantenga esta posibilidad de actualizar la ley divina a partir de una revelación que en ese caso no es Moisés no es el monte Sinaí sino que será muhammad y será otro el contexto y eso explica por qué tendría que ser en árabe y por qué hay que leer el corán en esa propia lengua que es el árabe pero que eso dependerá de cada comunidad un pueblo que no es elegido es aquel que no logra actualizar la ley divina para Spinoza y tenemos muchos problemas como esos rabinos que se creen que no sé cuánto y que pueden anatematizar no, no, eso no dice pero ¿me entiendes? o sea, ¿quién dice que esa es la ley? ¿hasta dónde es lo permitido? ¿hasta dónde no? y es muy interesante no sé qué opinen ¿son dos pueblos elegidos entonces? no son dos son dos pero no son solo dos o sea son dos que claramente son visibles claro Spinoza no puede decir que no haya otros si ni siquiera sabe cuáles son todos los modos de la divinidad imagínate o sea, solo podemos nosotros percibir los que están en tiempo y espacio entonces, pero de que a lo mejor no sé el pueblo maya quiche tuvo su revelación y que puede ser o sea, Spinoza parte y eso es muy Sadia Gaon otro de los filósofos de la edad media judío dice nosotros lo que nos caracteriza es que nuestro entendimiento está limitado entonces que yo te pueda decir ahorita toda la lista de los pueblos que son elegidos diría Spinoza creo yo esta es mi interpretación mi entendimiento está limitado no lo puedo hacer pero todo el que lo haga será un pueblo elegido el que no lo haga no lo será y ya ¿entienden por qué es el tratado teológico político y esto generalmente les causa como a los muy juaristas como este urticaria porque están o sea, justo lo que lo que Juárez separó Spinoza unos siglos antes lo juntó pero se entiende que no no está diciendo está está siendo yo creo que mucho más poderoso que las leyes de reforma mi interpretación si quieren lo podemos nosotros o sea, lo que está diciendo es no es que cualquiera que diga o sea, no está diciendo poner a los curas rabinos que se creen fuente de autoridad o cualquier otra persona ¿sí? o inclusive la tía que no sé qué que se cree que ella es la autoridad para hacer galletas ¿sí? bueno hay gente que yo he conocido en la universidad y no voy a decir en qué departamento colegio facultad dependencia que tienen poder sobre la perforadora y cuidado y toques la perforadora porque nadie sabe usar la perforadora ¿sí? está la perforadora o sea para sentir esa cuestión de sentirse sustancia en uno mismo como dice Spinoza no se necesita gran cosa basta una perforadora una engrapadora yo soy el dueño de la engrapadora cuidado ¿no? pero ahora imagínense el peligro que tienen o que tenían ciertos rabinos como lo ve él en su concepción de convertirse en grandes sensores decir no ¿por qué estamos haciendo esto? porque yo soy la fuente de esto y Spinoza dice no ahí es donde estamos mal y es ahí donde se empiezan a corromper justamente la ley divina porque no se actualiza ahora para los que dicen ¿cómo que se actualiza? así como lo hacen los de la cámara de diputados y senadores ¡no! por favor no entiendan eso no actualizar en términos espinozianos tiene que ver con términos filosóficos en el sentido de cómo se va poniendo en tiempo y espacio a partir de una serie de discusiones que se dan en consenso de manera tatatán tatatán entonces Spinoza esto era lo que seguramente les enseñaba a sus amigos protestantes y seguro a sus amigos protestantes se la pasaban increíblemente bien porque además les estaba dando lo que estaba necesitando escuchar a nivel político acuérdense que Ámsterdam en el siglo XVII se consolidará como una nación libertaria a nivel económico pero también a nivel político a nivel religioso entonces imagínense que alguien que tener un amigo de estas magnitudes bueno bueno si lo anatematizaron o no es una cuestión que ya leerán en libros de historia o chismografías biografías de Spinoza por si alguien no conoce su foto si quieren la puedo pasar igual ya la tienen pero la portada me quedó muy bonita porque la mandé a hacer si la quieren revisar ahí está entonces hasta aquí Spinoza no sé si tengan alguna duda algún otro comentario gracias por interrumpirme tanto no saben se los agradezco es que a mi me quedó en la duda porque ahorita comentaste que no es actualizar como en la cámara de diputados porque yo lo que iba a preguntar era entonces no importa tanto lo que dicen los mandamientos de Moisés porque conforme va pasando va evolucionando el hombre van cambiando esos esos escritos de Moisés mira te lo contesto con una hermosa metáfora que tiene en el compendio de gramática de lengua hebrea que dice que el hebreo es como una flauta que tiene una parte material esto se aplica también al árabe porque son lenguas semitas tiene una base material que no cambia igual en el hebreo las consonantes o digamos el grupo consonántico no cambia es decir está ahí pero dice los música no puede salir de un tubo nada más o sea de una pura materialidad sino que los orificios de la flauta son las vocales dice que permiten que el aliento suba, baje, entre, cambie y si uno ve la dinámica de las vocales en hebreo es de las cosas más difíciles ni en el cele llegas llegas en ocho semestre a saber la dinámica de las vocales es de las cosas más complicadas al grado que no lo necesitas para leer un libro porque no hay vocales es decir solo los poetas o digamos gente que sí sabe de la lengua te puede explicar cómo mutan las vocales creo que esto también se puede aplicar y esta es una tesis mía no está en el compendio pero creo que así está leyendo la biblia como una flauta es decir que hay cosas que son así es decir a la Torah o al Tanaj no se le cambia una sola letra y sin embargo tienes que ver el berrinche que hace contra los mazoretos del siglo X que fijaron las vocales se le fijaron el sentido y la posibilidad de interpretación a la propia biblia o sea imagínate lo que está diciendo es que mataron la biblia de que la biblia se tiene que volver a poder leer sin vocales sin separación de letras eso si se acuerdan que lo dijo muy de pasada Dani Feinstein es decir era no era una era un abecedario como de tendedero que quiere decir que la línea está arriba y como que colgaban las letras como el sánscrito como el de Vanagari a la mayoría los dejé igual no importa este o sea en lugar de como a ver como les enseñaron a escribir miran que bonito ya no tengo que hacer ajá tenemos son son alfabetos así el alfabeto hebreo por ejemplo se colgaba así como de un tendedero ajá entonces tenías como el renglón arriba entonces y no tenías separación vocálica como en ningún texto de la antigüedad entonces ¿qué pasa? este el famoso ejemplo que que por ejemplo Kdoshá la O y la U en hebreo como son vocales tú puedes acomodarlas Kdoshá quiere decir sagrada santa y Kdoshá quiere decir prostituta ¿qué vas a leer ahí? bueno ¿tú qué crees que hicieron los mazoretas del siglo XI? pues le fijaron y obviamente no le pusieron Kdoshá le pusieron Kdoshá en cierta parte donde estaba pero ¿por qué? claro o sea Spinoza a lo mejor es muy romántico antes del romanticismo en el sentido de que está hablando de que tiene que haber esa posibilidad de una lectura dinámica y además que le fijaron un sentido político porque como les cantó Danny Feinstein y si no me equivoqué de verbo no les dije contó sino les cantó Danny Feinstein ajá sí hay partes que se fijaron lentas para que todos pongan atención y otras que se pongan rápido para que nadie lo sepa o sea ¿por qué? o sea lo que va a decir es que ahí hay una intencionalidad en el texto porque además entiende Spinoza porque acuérdense que sabían música y lo contaban y en el Bar Mitzvá a los 13 años tenían que poder dar todas estas entonaciones y de que decía ¿por qué tiene que ser esto así? y de verdad hay veces que yo bueno creo que cualquiera lee enojado a Spinoza así como diciendo ¿pero cómo se atrevieron a fijarle el sentido? así dice Spinoza ¿no? entonces está viendo una interpretación bíblica que también es digamos es rítmica es musical que va de la materialidad a la espiritualidad y que tiene que mantener ambos no es cualquier cosa se vale sino que la parte material es material ahí dice eso las interpretaciones son múltiples pero no son infinitas no puedes ahora interpretar cualquier cosa sino que ahí dice ciertas cosas que se pueden volver a interpretar una y otra y otra vez pero no es así como que cada quien hace tu vida un papalote hay ciertos límites del texto ¿en qué sentido y no sé si requiere una explicación pero en qué sentido que nos habla de un dios geométrico es precisamente por ese método geométrico de la ética es que voy a contestar cuando lo es dios no puede ser geométrico por la propia definición el método es geométrico ah sí era muy inteligente Esminosa no le iba a poner el dios geométrico ese es que es muy interesante lo que es geométrico es el método y el método geométrico es porque parte de elementos mínimos y que supuestamente se van armando uno con otro y así van construyendo diferentes cosas pero dios no es geométrico dios es infinito correcto como lo he explicado sí todavía no me queda muy claro cómo funcionaría como la jurisprudencia desde el punto de decir no podría ser una teocracia porque me gusta la revelación como que parece que delega no es esta tarea de dar la ley pero se me dice que tampoco podemos creernos como esta sustancia única de gobierno entonces el poder no está ni en nosotros y si ya fue delegado hacia nosotros tampoco está en dios no está en dios dios dio todos los elementos necesarios lo que pasa es que está en el nosotros en un colectivo en por ejemplo en un juicio rabínico hasta el día de hoy siempre hay tres cinco hay número impar inclusive si todos están de acuerdo lo revisan porque algo debe estar mal es decir alguien tuvo que haberse equivocado es decir donde hay dos judíos hay tres opiniones en este sentido es algo que se ve positivo es decir en esa pluralidad de miradas o sea cuando está diciendo y establecerás o pondrás este jueces en las en las en las en las murallas en las puertas de las murallas de la ciudad se está refiriendo al plural es decir que no haya una sola persona ni siquiera alguien que conoce todas las relaciones de la divinidad ni siquiera sino que ni Moisés o sea imagínense Moisés ni siquiera sabemos dónde está enterrado o no o sea la figura de Moisés con todo lo que implica de Moisés y de Moisés a Moisés no hubo como Moisés dice ajá con respecto se puede decir con respecto a Maimón casi con respecto a cualquier Moisés que conozcas de la talla del Moisés bíblico pero ni siquiera o sea Moisés su gran castigo es que tiene que ceder ese poder y además Moisés tenía a Arón que iba y les hablaba a los revoltosos ¿no? y cuando se enojaba y les decía Arón ve y diles ¿no? y no sé qué o sea siempre o sea hasta esas figuras no son como en ese sentido o sea los profetas bíblicos son figuras que todo el tiempo parece bueno unos más que otros pero siempre están en esta cuestión de ir venir decir decidir proponer este decir es que no soy yo el que estoy hablando sino que Dios me dijo que esto 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 y aquello ¿no? y regresa 15 años después te dije que Dios me había dicho que no sé cuánto ¿sí? y entonces a Saúl ya saben le da cuello etcétera o sea ajá porque no es el profeta sino que el profeta siempre sabe que está hablando de una voz distinta que es la voz divina que es la voz de la divinidad ahora me dirán ¿cómo saben que está oyendo bien? porque para Spinoza es hasta casi vamos bien nadie se está peleando todo bien entonces vamos bien ajá ya se están peleando alguien está haciendo mal las cosas hay alguien que se está sintiendo principio de autoridad como esos rabinos que como los mazoretas que no sé cuánto que fijaron el sentido un hijo ¿quién eres tú para fijar el sentido de un texto que es producto de una revelación? y se huele así huele Spinoza enojado tenemos que pasar al siglo XX ¿les parece bien? porque es igual de interesante que lo que les acabo de contar prometo que el contexto va a ser mucho más corto ok Martin Buber nació en 1878 en Viena que en ese momento no era Austria no solo era Austria sino era el imperio austrohúngaro esto es muy importante por lo siguiente Martin Buber el a ver bueno tenía un abuelo bueno tenía un padre Solomon Buber que era comerciante y Solomon Buber decía bueno era hijo a su vez de un gran talmudista ¿sí? un talmudista es un ese estamos hablando del siglo XX es decir ya han pasado muchas cosas en el pueblo judío ya están digamos integrados vean mis manos mis dedos están integrados a la sociedad es decir son grandes intelectuales pero hay algunos que siguen manteniendo este gran estudio por la propia tradición judía en el norte del imperio austrohúngaro de ese momento estamos hablando de finales bueno ya finales del siglo XIX es lo que hoy en día es el sur de Polonia el lugar de mayor concentración de judíos que ha existido en toda la existencia eran 6 millones en un pedacito como del tamaño de la ciudad de México no menos hasta así bueno digamos había una gran cantidad de una población muy grande de judíos donde ahí había sido el centro del misticismo judío de los siglos XVIII y XIX que se llama el jazidismo entonces para que ustedes ubiquen el abuelo de Buber tenía ahí una finca una granja y cuando lo iban a visitar tenían ciertos juegos Martín y su abuelo en donde los sentaba en su regazo y tenía que identificar las raíces en hebreo esto yo se los digo a mis alumnos de hebreo pero no me hacen caso de verdad a lo mejor tendrían que haber sido pequeños ir con el abuelo y decir a ver palabra encuentra las raíces porque ustedes creen que es tan sencillo como en español que no sé trabajar raíz trap no no es tan sencillo es un poquito diferente pero igual es entretenidísimo porque además hay raíces que se desaparecen cosas maravillosas entonces sí maestro ¿y por qué eso se escribe así? ah es que la raíz reapareció sí así ajá cosas hermosas que van descubriendo en el celeno es verdad así ah sí es que eso era una yo entonces desapareció y reapareció bueno la cuestión es que esto evidentemente hizo de el pequeño Martín una cosa pues muy importante es decir tener un abuelo de esta naturaleza Solomon Buber decía una cosa maravillosa que él era hijo de su padre y padre de su hijo o sea nadie conoció lo que hacía más que un comerciante entonces su abuelo era famoso y Martin era famoso pero pues el papá de Martin era un comerciante así se sentía él dicen sus biógrafos bueno entonces Martin Buber le dicen que su mamá murió y entonces a los cuatro años y entonces cosa que después en la telenovela descubriremos que era falso que bueno en fin toda una historia pero la cuestión es que él lo mandan a vivir con el abuelo y él era feliz dice hasta los ocho años cuando deciden mandarlo a la escuela sí claro y pero ya para este momento se dice que Buber tenía este tenía un amigo tenía dos amigos imaginarios uno era un rabino jacídico y otro era un general romano y no se entendían entonces les traducía sí ya para los nueve años ya hablaba a la perfección este yiddish que es la el judío alemán de la región polaco alemán húngaro y en la escuela aprenderá otros idiomas para los 18 años ya sabía español inglés y otras y otras lenguas claro pero si alguien juega ¿qué juegas? le estoy traduciendo a un general romano a lo que dice él ah bueno tú síguelo y desde pequeño le decían en alemán el wunderkind el niño maravilla es decir porque tenía estas actitudes pues muy especiales les sugiero ampliamente este libro que yo lo tapé pero se llama o sea este es de donde les digo que Adrián y Adriana hicieron un favor de sacarle esas copias que se habían medio raritas pero no fue no fue porque la sacaran mal sino porque la goma podía hacer que el libro muriera pero se llama encuentro en el desfiladero de Maurice Friedman es una traducción de la biografía de Buber en dos no tan breves tomos este casi no lo he trabajado este tiene unas cuantas notas pero bueno es la vida de Martin Buber a partir de pasajes Buber no les voy a decir toda su vida es apasionante la forma en la que Buber logra justamente interactuar la sociología él es discípulo de Dilta y de Simmel en la Universidad de Berlín por si alguien tenía dudas es decir tenía una formación filosófica de la E para finales del siglo XIX impecable y sin embargo una de sus primeras y tareas digamos de mucho tiempo son recopiló los cuentos jacídicos compilados en cuatro volúmenes traducidos en Pai 2 se llama los cuentos jacídicos los maestros iniciadores creo que lo tradujeron es que en hebreo pero los cuentos jacídicos y el subtítulo es los maestros iniciadores y esos son los tomos 1 y 2 y los tomos 3 y 4 son los ese nunca lo he sacado bueno son los maestros continuadores ok entonces lo que hace es todo una cuestión con los cuentos jacídicos lo que yo sostengo en mi tesis de doctorado es justamente que la traducción va a acompañar a Martin Buber a lo largo de toda su vida ahora este Buber entre otras cosas además de estudiar filosofía en las mejores universidades de la época y tener esta gran sapiencia y herencia de su propio abuelo lo que va a hacer es bueno se dedica a estudiar por ejemplo el misticismo alemán medieval cristiano es decir al maestro Eckhart por ejemplo tiene uno de los textos sobre misticismo y el maestro Eckhart que inclusive se estudia más allá o sea Buber como intérprete de estas cosas estudia por ejemplo taoísmo así nada más ¿por qué? porque se puede además de propiamente estudiar el misticismo judío entre otras cosas cuando le toca la primera guerra Buber está devastado Buber pide que no cambie ninguno de sus textos y muy pronto después de la primera guerra mundial para 1914 si sacan las cuentas ya tendrá cerca de 40 años después de la primera guerra mundial vive en un pueblito muy cerca de Frankfurt que se llama Eppenheim ahora esta casa es muy importante porque en esa casa se encontraron figuras como por ejemplo Einstein con Rabindranath Tagore digo para que ustedes entiendan así como que tenemos invitados querida Einstein y Tagore aquí van a platicar un rato se dieron cita a uno de los más grandes rabinos que si les digo sus nombres el Rabino Lao todos dicen sí el Rabino Lao no nadie sabe quién es pero se vio este tipo de cuestiones ahí se dio era un centro un centro de encuentro muy importante en Alemania que Buber tiene que dejar casualmente en 1938 así nada más un día dice vámonos de aquí no no es cierto sino que expulsan a todos los maestros judíos de Alemania saben por qué el nazismo etcétera Buber es de los que dice no todavía no todavía no todavía no este en fin muy pronto estoy hablando inclusive de ah bueno no les dije pero Buber leyó en la biblioteca de su abuelo tomó este y leyó a Kant a los 14 años y dice que hubo cosas que lo dejaron bastante como angustiado y entonces leyó a Nietzsche a los 16 ay bueno entonces eso explica muchas cosas bueno aclaró varias cosas en dos años y lo que hace es que escribe por ejemplo Daniel que mucha gente cree que es el Daniel bíblico error falso inclusive cuando le dan un premio en la universidad de París le dan el no sé qué cosa desde su escrito de Daniel que nos muestra el Daniel bíblico nunca leyeron Daniel porque no tiene nada que ver con el periodo bíblico sino que tiene que ver con cuestiones existenciales entonces lo que trata de hacer es hacer una distinción y parece que ese es el gran proyecto todo el mundo les va a decir que Buber es el filósofo del diálogo sí, sí es cierto yo y tú no empiecen por yo y tú háganme ese favor empiecen por cualquier otro texto buberiano excepto yo y tú porque luego cuando ya llegan si tú no le hablas a la montaña la montaña te habla a ti y entonces digo ¿qué entendiste de eso? no, de verdad yo y tú se escribió a lo largo de varias décadas es decir por lo menos de 17 años casi dos décadas o sea hasta el 54 es como el culmen de mucha de su filosofía pero lo que les quería decir es que el gran papel que hace Buber es ir entendiendo cómo la filosofía como un proceso dialógico también con otras tradiciones acabo de mandar una de estos ahora que tú comentaste tu libro de Aquinas and the Arabs bueno yo mandé un texto sobre la filosofía de la educación buberiana y entonces les hablo y no sé qué y el diálogo y entonces me ponen ¿y qué pasa para los que no son religiosos? Buber aplica y es de esas veces que dices ¿no leíste de veras? bueno a ver ahí va otra vez para Buber las tradiciones no hay esa separación tajante entre una laicidad digamos y una y una religión sino que para Buber hay tradiciones de pensamiento ¿sí? ¿sí les queda claro? tanto para el misticismo cristiano medieval es parte de una cosa de una tradición que va a permear a los alemanes dice él a los mejores alemanes dice él hasta el día de hoy ¿sí? o sea para Buber la segunda guerra mundial es que los alemanes renunciaron a muchas de sus propias tradiciones incluida la mística alemana eso dice Buber váyanle ustedes a creer ajá entonces no hay una separación tajante eso ya tengo que escribirles y adaptarlo en el abstract diciendo que que Buber no considera que hay una separación tajante pero entonces hay estas tradiciones de pensamiento pero yo quedé de hablarles de Buber y la Biblia entonces este esto se los voy a leer porque va a ser más corto hasta aquí no sé si haya preguntas bueno voy a dejar espacio hacia el final no estoy en la parte ah él fue parte del congreso sionista era un marxista declarado este sí alguien que trabaja cuestiones de misticismo alemán cristiano medieval y además es uno de los más grandes críticos del marxismo de su época por favor lean caminos de utopía es así como que a uno no le queda utopía en fin o sea es hermosa la forma en la que él muestra toda una cuestión de cómo él se declaraba marxista etcétera 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 algo por favor yo una vez les dejé creo que tú estabas Adriana en esa clase pobrecitos les dejé qué es el hombre es un libro así breviarios del fondo ay por dios inofensivos verdad hace toda la historia de la antropología filosófica de Kant a su momento en qué será en 50 hojas y además como buen como como buen heredero de la tradición jacídica jamás va a decir estos están mal sino que dice esto aporta y esto aporta y sin embargo esto y este señor aporta esto y esto sin embargo esto cuando Husserl llega así en 50 hojas unas formas impresionantes pero bueno en fin este para que ustedes vayan viendo también que no hay donde ponerlo tan fácilmente ok entonces ahí voy ahí voy es que el libro lo tenía Adriana perdón sí ah no es la cámara perdón pensé que era una mano ok bueno bueno Buber tenía él desde 1933 Rosenzweig lo va a invitar a una escuela que hace para la educación de adultos en muchos lugares es muy famoso Buber por dedicarse a la educación de adultos y básicamente lo que decía es que el judío alemán que es un judío moderno contemporáneo alejado de las tradiciones ya se le había olvidado todo y entonces había que regresar a las raíces y con mucho cariño digamos este pues lo va haciendo no lo voy a encontrar entonces mejor se los cuento bueno la cuestión es que muy pronto gracias a todas estas acciones Buber era conocido como el maestro de Alemania así se le llamaba ajá que quería decir el maestro de los judíos si alguien tenía una duda de judaísmo si fuera Einstein o fuera Rabindranath Tagore o fuera quien fuera inclusive hay una anécdota hermosa que no les voy a contar porque no me voy a acordar pero me acabo de acordar que existe sobre cuando se encuentra un monje cristiano un monje zen en casa de Buber es una cosa maravillosa si alguien lo quiere me escribe y con mucho gusto se los mando o sea para que vean que era real toda esta visión pero ya entrando en cuestiones bíblicas Buber jugaba con su abuelo a identificar pasajes bíblicos a interpretarlos acuérdense que era un gran talmudista y el talmud en dos líneas es la interpretación de la biblia se acuerdan que lo vimos es decir cuál es ese asunto cuáles son las posibilidades de entender esta y esta y otra cosa y entonces le decía a Buber Martín era raro que su abuelo le dijera a Buber Martín ¿qué opinas de esto esto y aquello? ah no pues que esto entonces cuando alguien crece con el talmud le da una capacidad de o sea qué lógica uno, dos y tres de los de la licenciatura en filosofía si no, no o sea así y tratar de ir diciendo una cosa e ir distinguiendo una cosa de la otra entonces Buber conocía no sólo el Tanaj sino que conocía el talmud al grado de que cuando empieza a estar ya cuando le pide su amigo Franz Rosenzweig del cual diré un par de palabras en breves minutos lo invita a ser profesor dicen que dejaba a todo mundo atónito y como ya no voy a usar esto pueden pasarlo para que vean a Buber y atrás está con sus alumnos y entonces lo que logra hacer digamos es es ser el referente obligado en la Alemania de ese momento porque tradujo los cuentos jacídicos al alemán para los oídos de alguien que ya no estaba tan acostumbrado a escuchar el judío alemán o sea el yidish sino que los hacen un alemán pero un alemán como muy muy interesante no me da tiempo de abundar en la forma en la que Buber concibe el lenguaje porque tendríamos que regresarnos a Maltner que es el único que cita Wittgenstein estamos hablando de una concepción de lenguaje realmente apasionante no me tienen que creer leanlo la noción que tiene Buber del lenguaje pero lo que si entiende es que desde su casa de Eppenheim recibe a todo tipo de gente y un día hacia 1927 si tiene que ser 27 porque Rosenzweig muere en el 29 en el 27 toca un estudiante bueno no sabe un joven le toca la puerta y le dice profesor Buber le dice si se puedo hablar con usted y siempre en casa de los Buber había té galletitas muy austríaco muy bien es el asunto ajá y entonces le dice es que vengo desde Berlín tomé el tren dice y lo que yo quiero es que este he escuchado lo que usted tiene que hacer y yo quiero que usted traduzca la Biblia hebrea y entonces le dice Buber pero esto ya ha sido traducido recuerden que tenemos traducciones al alemán de Lutero famosísima importantísima en la historia de las traducciones pero no solo tenemos esa sino que tenemos la traducción por ejemplo que hizo Mendelssohn que era Mendelssohn era íntimo amigo de Kant no sé para los que llevaron historia de la filosofía alguien leyó teoría y praxis no Kant se la dedica a Mendelssohn así nada más de esos tamaños bueno Mendelssohn entre otras cosas traduce la Biblia al alemán cosas de traducir la Biblia al alemán pero bueno y entonces le dice no 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 profesor Buber yo quiero que usted la traduzca y entonces Buber le dice ahí me sentí como identificado como mexicano le dice déjamelo pienso y entonces el estudio que después bueno resulta que era un seminarista que iba a ser ministro de alguna de las corrientes protestantes y él juró que Buber le había dado el avión como decimos en buen mexicano y entonces Buber en ese momento lo que hace es que inmediatamente le llama ya para este momento había teléfono del que conectaban así a Franz Rosenzweig nada más para que ustedes sepan Franz Rosenzweig no era filósofo era médico ajá sí yo sé aquí está Franz Rosenzweig este no lo voy a pasar porque esto es lo que ven de un lado del otro ok entonces pero tienen una partecita Franz Rosenzweig participa en la primera guerra mundial y desde las trincheras para que ustedes lo sepan escribe tal vez uno de los libros más importantes del siglo XX que se llama La estrella de la redención todos los que son de filosofía sus profesores de historia ocho deben ser fanáticos de la estrella de la redención porque Rosenzweig estudió con Hermann Cohen el papá del neocantismo en la escuela de Marburgo pero además escribe una tesis contra Hegel como era costumbre en la época quien no escribió una tesis en contra de Hegel a partir de la estatificación del estado en fin de otras cosas pero desde las trincheras mandaba postales a su casa esto es famosísimo y es mera chismografía y se las dedicaba su mamá acuérdense que era muy importante para el gobierno alemán estamos hablando de la primera guerra mundial llevar las cartas a los soldados y de los soldados a sus madres pero Rosenzweig no escribía querida mamá vamos bien en el frente sino que iba mandando ideas que se le iban ocurriendo en la trinchera él ya era médico y ya tenía una amplísima labor de traducción ahora les voy a decir de quién pero la cuestión es que las postales eran las ideas de la estrella de la redención entonces no sé en qué hubiera pensado la mamá cuando recibía esas postales ¿no? así como bueno y cuando llegó Rosenzweig de regreso a su casa después de la primera guerra mundial las acomodó las hizo y entonces tenemos uno de los grandes libros que inclusive se usan para entender la filosofía de la historia hasta el día de hoy Rosenzweig se hizo famoso tiene un texto que hizo favor Adriana de enviarles que se llama Lutero y la Biblia donde hace un estudio muy cuidadoso de cómo Lutero inclusive inventa palabras en alemán para lograr mantener ciertas ideas del hebreo que Lutero por más de que se tenga una impresión mala de él porque bueno sí tiene como ciertos comentarios muy antijudíos pero de todas maneras el proyecto de traducción es un proyecto interesante y el otro gran autor digamos que tradujo fue a Yehuda Levi que lo vimos aquí el semestre pasado ¿sí? el que añora Jerusalén yo estoy en el estoy en el occidente en el si ya me confundí en el occidente y tú estás en el oriente ¿se acuerdan de esto? tal vez del semestre pasado entonces Yehuda Levi él lo traduce al alemán en verso entonces hacerlo de hebreo medieval al alemán no ha de ser una cosa sencilla pero además tiene toda una teoría de cómo se tiene que traducir sí por ejemplo dice que hay errores de traducción que dice cuando te llega una carta de un amigo turco dice en una de las cosas que ustedes leyeron de Rosenzweig y la mandas al departamento de traducción del correo así dice dice pues sí te va a dar algo del turco al alemán dice pero te va a faltar algo y no te falta del alemán te falta algo del turco dice te falta tu amigo te falta esa vividez que tiene que tener el texto la carta de tu amigo en turco para cuando llega al alemán entonces como ustedes se darán cuenta Buber no pensó dos veces y al primero y al único que le habló es a Franz Rosenzweig y Franz Rosenzweig le dice le dice Buber a Rosenzweig Rosenzweig acaba de estar aquí un joven seminarista etcétera y me pide que traduzca la biblia hebrea al alemán dice la única forma en la que aceptaré es si lo hacemos en conjunto dice porque una traducción siempre se hace en conjunto bueno después creo que de doblarle un poco la manita por teléfono Rosenzweig acepta y Buber le manda un telegrama al seminarista si yo sé un telegrama no existía el mail al seminarista diciendo si la voy a traducir y los primeros dos años son realmente muy fructíferos empiezan por Génesis como debe ser y empiezan a traducirlo en el siguiente sentido en el sentido de que para salud como lo dice el propio Buber en un texto que no les mandamos porque es el que solo está en alemán francés inglés que la biblia dice tiene muchas repeticiones que por cuestiones estilísticas los traductores omiten y entonces fue y salió al campo y estaban en el campo cuando llegaron al campo salieron del campo y dicen no no esto estilísticamente vamos a borrarle tanto campo estoy inventando por supuesto ajá bueno el ejemplo que da es bueno no importa ajá imagínense que esto es un ejemplo bíblico pues no entonces salieron al campo y fueron allá cuando regresaron y ya le borraron campo 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 siete veces pero luego le agregan si y entonces por ejemplo el más famoso que Buber dice como puede ser esto posible dice y entonces Caín dice fue con Abel y fueron al bosque dice fueron al campo de Atsula Sadesí y salieron al campo y los traductores le agregan y lo mató que no pasó otra cosa no dice el texto bíblico igual que todos los textos pero en especial el bíblico tiene presencias múltiples tiene ausencias y esto no es casualidad en esa tensión entre esas palabras en esos vacíos es en donde se permite la interpretación por ejemplo cuando dicen y el día primero Dios creó hablando de Génesis y Dios creó el mundo creó el primer día tal cosa y vio que era como bueno bueno que era bueno en realidad dice que era como bueno que es eso no sé como bueno ajá quitó dice ajá y el segundo día creó no sé qué y vio que era como bueno y el tercer día creó que era como bueno y el quinto día creó no sé qué y entonces y era como bueno y el sexto día creó al hombre no, 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 nada ni como, ni medio ni nada entonces la cuestión es que claramente el que puede leer ese texto dice ah o sea ¿por qué? y ahí está cuando uno sube de nivel de interpretación bíblico ¿por qué el hombre cuando creó al ser humano ¿sí? no lo creó como bueno porque inmediatamente dice y el séptimo día descansa y no y vio toda su creación y vio que toda ella era como buena es decir todo eso es como bueno pero justo te está diciendo cinco días que todo es bueno para quitarnos el como todo es bueno es bueno es bueno y el hombre no lo es ¿por qué? por ejemplo otra parte que es maravillosa de los cuentos casídicos es cuando le preguntan que sí saben que le dice había dos árboles en la huerta del jardín del Edén ¿verdad? bueno en el jardín del Edén y en donde le dice este es el árbol de la vida y de la muerte ajá y este es el árbol del conocimiento del bien y del mal ¿sí? del conocimiento del bien y del mal no puedes comer ¿sí se acuerdan de ese pasaje? todo el mundo se lo sabe aunque no haya leído la Biblia ¿sí? del árbol de la vida ahí nadie pregunta ahí está feliz ajá ¿y qué hacen? bueno ya se saben la serpiente con patas literalmente así dice ¿no? y va y el primo le dice a Eva y no sé cuánto ¿y qué hacen cuando ya comieron? bueno Adán se esconde ahí esa parte es maravillosa sobre todo cuando juegas teatro bíblico con niños yo lo jugué era maravilloso porque ahí salen y en el jardín del Edén había dos árboles ¿quién quiere ser el árbol de la vida? y yo entonces ahí está el niño dice ¿quién quiere ser el del conocimiento del bien y el malajá? y entonces ya empieza la historia y hacemos ¿no? y entonces y así y entonces el niño que es del árbol del conocimiento de la vida y la muerte dice ¿y qué pasa conmigo? es una excelente pregunta bíblica ¿por qué nadie peló ese árbol? bueno el niño que estaba así ¿no? claramente tenía o sea se dio cuenta de que nada estaba pasando con su persona ¿no? y entonces claro cuando se enojan dicen bueno todos pueden ser serpientes con patas sí muy bien bueno y entonces este sí es súper entretenido jugar al teatro bíblico con los niños cuando uno tiene esta sensibilidad y no los quiere instruir sino jugar a ver múltiples interpretaciones eso digo yo eso no lo dijo Buber ni Rosenberg ¿sí? y entonces ¿qué pasa? que se esconde Adán en el jardín y entonces Buber dice o sea la interpretación talmúdica y jacídica y dice ¿por qué se está escondiendo? o sea yo me la imaginaba con una de esas hojas del paraíso ven que tenemos esas cosas aquí en México me lo imagino ahí escondido ¿no? y entonces pregunta pregunta justamente el el ay el el rabino de Breslav uno de los más grandes jacídicos o sea ¿por qué estaba escondido? que Dios no sabía dónde estaba y entonces ¿qué pasa? pero además está buenísimo el juego por eso me acordé porque le dice ¿dónde estás Adán? o sea están jugando a las escondidillas porque Dios no sabe dónde está escondido Adán o sea era tan grande el jardín de Benedén pero por más grande que fuera es Dios ¿no? o sea sabe dónde está Adán o sea entonces pero lo más interesante es que sale de donde estaba escondido yo me la imagino de una hoja del paraíso de esas grandes y entonces lo que le dice es emeaki en hebreo es una palabra que es muy fuerte dice hineni ajá quiere decir hineni es una contracción de eme yo aquí y de ahí Buber se suelta en su hermosa pluma de principios del siglo XX para decir que eso es lo que caracteriza que no están jugando a las escondidillas sino que cuando sale del escondite es cuando toma plena responsabilidad ética por todo lo que hace por lo que está haciendo y por lo que hará es decir es un acto de toma de conciencia y de responsabilidad entonces cuando le dice o sea lo que está diciendo no es nada más un acto de interpretación de ah ya lo encontré te voy a castigar sino que es la plena conciencia de no esconderse sino de hacerse responsable por sus actos si alguien quiere también les puedo pasar está todo el y entonces por eso esto y entonces por eso el diálogo y tu 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 y Buber hace esas maravillas entonces Buber habla con Rosenzweig perdón que regrese pero se nos está yendo esto bueno Buber va a hablar con Rosenzweig y lo que le dice es que claramente alguien que tenía esa sensibilidad de la traducción porque que entendía y que había traducido a Yehuda Levi que había entendido como se hacía como Lutero había traducido la Biblia al alemán le dice vamos a emprender esta esta misión y empiezan y dicen que se juntaban en casa generalmente en casa de Buber a veces en casa de Rosenzweig y empiezan a traducir del hebreo directamente por supuesto al alemán y entonces se detenían para discutir qué posibilidades semánticas tenía tal palabra cómo podíamos hacer para que eso sonara no necesariamente bien a los oídos del alemán Krakauer ya cuando sale la obra dice que que Buber y Rosenzweig habían feminizado el alemán está buenísimo ¿no? o sea porque claramente desde la perspectiva del lenguaje de Buber ellos no estaban haciendo más que trasladar esas incertidumbres esos espacios esas esas repeticiones en un alemán que dicen que es poético pero a la vez extraño cuando yo estaba traduciendo algo del alemán con ayuda de una profesora del CELE y me decía ay dice esto está muy raro ¿será que yo no soy hispanoparlante diré germánoparlante nativa? le digo no es Buber es Buber así escribe o sea hace una cosa o sea cuando en 65 le preguntaron que por qué bueno no les hago el cuento largo en 38 se muda a la entonces Palestina que después era Israel será profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén y le dijeron profesor Buber ya para el 65 ya tenía casi 30 años allá le dicen ¿por qué no escribe en hebreo? si es que todavía no escribo tan complicado como en alemán decía o sea tenía esa cuestión de que él revisó todas las traducciones al hebreo de su obra pero la escribía en alemán y entonces bueno para aprovechar el tiempo entonces empiezan a discutir términos a discutir espacios a cómo poner eso en alemán era una traducción sin lugar a dudas diferente de la de Lutero es decir porque el contexto de Lutero y el de ellos no era exactamente los mismos como dice Buber lo que pretendemos es dice llegar y penetrar el oído del del promedio de los de los hablantes de alemán eso está pensando básicamente en los judíos que ya no saben leerlo en hebreo porque ya solo hablan alemán y también para el público alemán que jamás ha escuchado la Biblia literalmente con todas estas cosas que les he dicho que tiene el hebreo y entonces empiezan a traducir y bueno no les hago la historia larga Rosenzweig muere de este mal el que tiene Hawkins ¿cómo se llama? es que se llamaba diferente a principios de siglo ¿cuál es infomático? no el que tiene Hawkins esclerosis pero no es una esclerosis que no es la múltiple es o sea es la múltiple la que está en una silla de ruedas que pueden pensar perfectamente bien pero van perdiendo sensibilidad bueno él escribía literalmente a su esposa le dictaba con la lengua tenía una tableta iba letra por letra la historia de Rosenzweig es una historia muy trágica muere muy trágicamente en 1929 este y Buber se queda solo pero no solo traduciendo la Biblia durante otros 35 años este porque él va a seguir y dicen que todavía cuando ya estaba hacia profetas que lo que lo veían como hablando con alguien y que decía que muchos dicen que era con Rosenzweig y le decía ¿cómo traduciremos esto? ¿esto sonará bien en alemán? ¿no sonará bien? ¿si sonará bien? bueno la cuestión es que finalmente logra traducir todo el el Tanaj o la Biblia hebrea y sale publicada y bueno es un furor va saliendo digamos libro por libro sale Génesis sale Éxodo etcétera y lo que hasta el día de hoy para los alemanes leer la Biblia en la de Buber y Rosenzweig es una cosa que literalmente simbra se oye diferente por todo este proceso entonces básicamente el acto de traducción Buber lo entiende como un acto un acto dialógico un acto en donde tienes que tener esa sensibilidad gracias con la gente que está en contacto contigo quien te va a escuchar o sea tenían en mente justamente al pueblo alemán a la gente que habla alemán y a ese a ese público es a quien piensan que van a a dedicarle la traducción este cuando muere Rosenzweig Buber selecciona un pasaje de salmos que es muy famoso este en su propia traducción y es digamos justamente es muy interesante que escogiera un pasaje bíblico para Buber encontraba justamente en el acto profético ese acto de la de la justicia social de la justicia divina en donde el acto profético por ejemplo él se fue a Israel y le decía a todos los sionistas el estado de Israel tiene que ser la promesa de la actualización en el más sentido espinoziano profética dice es la oportunidad de crear un estado y tiene un texto que tradujo Silvana Rabinovich para el que lo quiera bueno no es un texto se llama una tierra para dos pueblos son cartas es toda la la visión que tiene Buber de la cuestión de la tierra entre árabes y judíos del conflicto ah mira casualmente así se ve no lo voy a pasar es todo lo que pueden apreciarle de un lado y del otro pero por ejemplo ustedes no lo saben pero cuando en el seminario yo era parte de la que me dirigió las dos tesis fue Silvana Rabinovich por si alguien no sabía no se fijó cuando pasan las tesis pero esto lo hizo de una manera sumamente interesante la traducción de estos textos porque ella tenía el original en alemán y nos repartió a cada uno de los miembros del seminario tú hablas francés en la versión francesa adivina aquí le tocó la parte hebrea gracias mucho gusto y entonces ella iba leyendo su traducción que es esta que después salió en sígueme y entonces decía por ejemplo o sea estaba emulando con plena conciencia porque a pesar de que nunca escribió una tesis sobre Buber Silvana lo conoce muy bien y lo que hizo fue emular esta idea de la traducción en colectivo y entonces decía ah miren yo traduje eso por esto y esto y esto dice a ver por qué cómo está en hebreo ah por eso porque tomé esta decisión ah pero no había pensado en eso cómo hice la de francés y entonces esta idea de una traducción de los textos en colectivo hizo una traducción no lo hicimos de todo el texto porque ya la conocerán a Silvana ella vendrá el 2 de abril si no me equivoco no no me acuerdo qué día viene el día que le toque venir Silvana les va a contar justamente va a hablar de algunas de estas cuestiones no de Buber pero lo que hizo fue traducir un texto pues interesante sobre los escritos políticos sobre la cuestión judiárabe tiene una carta que se mandan y reciben con Mahatma Gandhi entre otras muchas cuestiones entonces pues la Biblia digamos es para Buber una posibilidad o sea el acto de traducir la Biblia es un acto dialógico es un acto en que los que tuvieran el oído sensible pudieran escuchar las reverberaciones como dice literalmente Buber de el original en hebreo de sus repeticiones de sus pausas de sus irrupciones de sus contradicciones porque la Biblia sí les contaron ¿verdad? está llena de contradicciones se me dice ¿cómo? me acaban de decir lo contrario todo eso es lo que engloba esta traducción yo les quise traer estos dos ejemplos nada más para que supieran cómo se ha abordado la Biblia hasta para la filosofía les sugiero amplísimamente un libro de Henri Mechonique que se llama Un golpe de Biblia a la filosofía lo que dice Mechonique no te eché Joseph Kaplan era para el renglón ok ya sí es Henri es con doble N sí gracias Henri Mechonique está también traducido está en Lilmoth ¿verdad? y está está en Lilmoth también lo que hace en ese texto lo que dice es que la filosofía en el siglo XX tiene que recibir un golpe bíblico porque muchos de sus autores y ya les he mencionado por lo menos a Buber a Levinas entre otros tienen que regresar al escrito bíblico y por qué lo hace etcétera 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 pues preguntas tenemos menos de cinco minutos hay ahora sobre Spinoza alguna sobre eso que decías como en qué caso tienen que regresar a lo mejor Levinas pues es que no sé si ya habías llegado pero lo que dice por ejemplo a Levinas le gusta más el Talmud y tiene sus nueve lecturas talmúdicas en donde él va siendo como a partir del Talmud va regresando a la Biblia como esta idea de que las leyes de Moisés no están escritas en piedra porque lo que no les conté es lo que pasa bajando de la montaña las rompe o sea esto es así en mil pedacitos rompe las tablas porque ve que están y entonces ahí hace una interpretación al respecto o sea lo que van a ir es tomando elementos bíblicos para esto o sea ya quedan orales ya no quedan una descripción porque las rompieron pero es que no es que lo que te están contando son unas tablas que quién sabe si existieron sino que el texto te dice que subió que Dios se las dictó que él las grabó en piedra grabar grabar en piedra y cuando baja después de los 40 días ve el medequetén que se traen con el becerro de oro y entonces se enoja y las rompe entonces ¿qué quiere? hasta ahí llega la cuestión bíblica la interpretación es estaba enojado ah no la interpretación levinasiana en el siglo XX es que las leyes no están escritas en piedra sino que tienen que estar constantemente transformándose bueno pero si hay más adelante de la historia dice que la rompieron si dice rompió las tablas de la ley pero después él las tuvo que tallar entonces porque según están guardadas en el arca de impacto ah sí las volvió a hacer las volvió a hacer entonces está en la interpretación claro ¿dónde está el arca? pregúntenle Indiana Jones exacto no sabemos pero sí tienes razón pero a la cuestión es a lo que me refería Laura es ¿por qué las rompió? ahí es donde está la interpretación la primera vez ¿por qué las rompió? ¿o por qué las tuvo que volver a hacer? ¿o por qué las tuvo que volver a hacer? ¿o por qué lo que sea? ¿o por qué no, no a ver ahí es la parte que me brinqué pero gracias por traerme de nuevo a lo que me había brincado es que lo que pasa es que en los tiempos coinciden los estudiosos no en las interpretaciones pero coinciden que cuando el el texto bíblico este quiere decir el pasado usa el futuro y cuando usa el futuro usa el pasado porque hay esa inversión hay eso sí no te lo puedo contar ni en dos ni en tres ni en cuatro minutos ni en cinco horas uno porque no conozco suficiente pero no contradiría lo que está diciendo Spinoza porque el famoso bueno se los pongo acá y viene muy bien para los que no leen este y sí leen este ahí disculpen ajá ajá o sea lo que les dijo Danny Feinstein que es lo que se ha entendido como Yahvé lo que pasa es que aquí si tú le haces caso al hebreo talmúdico medieval contemporáneo este es el indicador de futuro este es el indicador de pasado y este es el indicador de presente entonces si este es futuro este tiene que ser pasado y este tiene que ser este presente pero si le haces caso a la Biblia entonces este es futuro y este es pasado pero se sigue manteniendo que son todos los tiempos o sea no hay ahí ningún problema por ejemplo Bayomer se dice entonces y dijo bueno sí o sea y dijo pero es futuro sí es raro sí pero pero no contradiría la perspectiva de Spinoza recuerden que en la época de Spinoza no hay hebreo moderno entonces no le quieran colgar cosas a Spinoza sino que el hebreo que conocía a Spinoza era el bíblico y el medieval bueno pues aprovecho que nadie se está animando este la próxima clase le toca a ah Sijet ok Interpretaciones modernas del Corán nada más les digo con todo el cambio de administración seguimos buscando la carta para la embajada de Arabia Saudita este les recuerdo que existe el faro que también ahí venden libros sobre Corán está en arquitectura número 29 me la aprendí bien ah mira entonces en la calle de arquitectura aquí en Copilco ahí si alguien quiere pero siguen esperándome la secretaria de cultura de la embajada de Arabia Saudita con la lista que le mandaron a Adriana etcétera etcétera nada más estamos esperando la carta ¿sí? entonces les traeremos noticias la próxima semana bueno